El Complejo Oralia es un emprendimiento familiar que nació hace aproximadamente 5 años y que desde entonces viene trabajando durante cada temporada con la finalidad de atender a todas las necesidades de los visitantes con una amplia gama de servicios que lo ubican al tope de las preferencias del turista. Nosotros tenemos acá 6 cabañas de distintas capacidades de albergar turistas, depende del grupo familiar siempre apuntamos mucho a lo que es el turismo familiar para que recorran la zona, los saltos, las termas ese es nuestro mercado objetivo. Tienen servicios de las cabañas, están equipadas también tenemos un quincho que tiene parrillas donde se pueden instalar ahí lo que es la piscina, el parque tienen estacionamiento también, bueno wifi que todos siempre preguntan. ¿Te cuento una perla de este lugar? El alquiler de bicicletas destinadas a quienes deseen hacer un paseo distinto por la ciudad o simplemente realizar algo de actividad física y así lograr distenderse. El complejo de cabañas de Oralia es una opción ideal de alojamiento allí se espera al visitante para que disfrute de un buen servicio y pueda sentirse como si estuviera en casa Termas de la Selva, Brandon Bar y cabañas de Oralia son una mezcla de experiencias que te pueden hacer pasar un día espectacular y que te invitan a volver Obera es diversidad y no solo de escenarios naturales o construidos por el hombre sino también de tradiciones y culturas las cuales, sin dudas, te van a conquistar Vení, sentí, viví Obera te espera Con el plasma deροes o construidos por el hombre como si estuviera son animales Pero es una distinción que te denomina No solo de ustedes